Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Este domingo el sentimiento animal Melina Borda va a hablar sobre terapia asistida de animales Vas a conocer otra raza de perros El Bull Mastiff Pelo doprado le va a hacer el cambio de look a Morgan Todo esto y mucho más Este domingo las 3 y 30 Sentimiento animal Así que no te olvides, este domingo Sentate con tu mascota frente a la pantalla de Canal 13 A las 13.30 horas Para disfrutar junto a nosotros De sentimiento animal